No sé por qué pero siento que desde algún tiempo me estás engañando Y como la alza de fuego la duda maldita me está torturando Ya tus palabras no tienen aquella ternura que ayer me brindabas Y hasta tus labios perdieron el fuego amoroso con que me besabas Le pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron A mi existencia le puse el precio de tu cariño Y si alguien me lo arrebata robar no está mi destino Le pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron Dios quiera que tus amores tengan la misma pureza Porque si ya no me quieres la vida no me interesa